Muy buenas amigos de YouTube, aquí tengo el Xiaomi 12 Pro, el mejor teléfono de esta marca china que ha salido hasta el momento. Y no solo eso, sino que además se postula a ser el mejor teléfono que ha existido nunca. En este vídeo vamos a analizarlo y vamos a ver si es realidad eso que dicen. Esto es todo lo que vamos a encontrar dentro de la caja de este dispositivo. Esta funda transparente, flexible, pero a su vez con los bordes rígidos. Una funda de calidad que va a proteger bastante bien el teléfono. Encontramos también estos tres documentos que son la garantía del producto y una iniciación para empezar con este dispositivo. También un cable que ya conocemos, es el típico cable que encontramos ya en prácticamente todos los teléfonos. Uno que viene con un extremo USB tipo A y por el otro extremo USB tipo C. Y para acabar encontraremos aparte del smartphone este adaptador de corriente. Uno bastante grande con salida USB tipo A. ¿Y por qué es grande? Pues porque es de 120 vatios. Una auténtica barbaridad. Pasamos a ver el smartphone. Lo vas a poder encontrar en tres colores diferentes. Este color negro que estáis viendo ahora mismo, también en color violeta o en color azul. En cuanto a dimensiones son 16,3 centímetros de alto, 7,4 centímetros de ancho y de grosor 8,16 milímetros. No es fino, es un tamaño estándar, pero bueno, está bien. Lo único es que es un poquito pesado, son 205 gramos, pero bueno, no se puede pedir todo. En su parte inferior encontraremos a la izquierda el slot para introducir la tarjeta SIM. No podremos introducir tarjeta micro SD para aumentar el espacio de almacenamiento. Encontramos en el medio el USB tipo C para la carga del dispositivo y a la derecha un altavoz. Giramos hacia este lateral y vamos a encontrar la botonera para subir, bajar volumen, para bloquear la pantalla y para apagar este smartphone. Seguimos girando y vamos ahora a la parte superior donde vamos a encontrar otro altavoz. Y para acabar este otro lateral donde no vamos a encontrar absolutamente nada. Avanzamos y llegamos hasta la pantalla y lo primero que os voy a contar es lo que estáis viendo. Es una pantalla curva que a mí personalmente me encantan, pero siempre tenemos un poquito de miedo por eso de que son un poco más frágiles. Bueno, pues tiene Gorilla Glass Victus que es la máxima protección en cuanto a cristal, así que tendremos que confiar. Por lo demás estamos hablando de una pantalla perfecta. Son 6,73 pulgadas con un panel AMOLED de 10 bits con una resolución 2K de 1440 píxels por 3200. Una tasa de refresco de 120 Hz y una tasa de muestreo táctil para jugar de 480 Hz. Además contamos con HDR10+, con Dolby Vision y 1500 nits de brillo. Ya os digo, una pantalla excelente, una de las mejores pantallas que podamos ver ahora mismo. Hablemos del procesador. Lleva un Qualcomm Snapdragon, el primero de su octava generación. El mejor procesador que existe ahora mismo, que va a poder tirarte cualquier juego. Va a poder darte una fluidez tremenda, tremenda en tu dispositivo. Y que no vas a tener ningún problema porque no va a tener ningún tipo de caídas. Además, contamos con que tiene la posibilidad de 8 GB de memoria RAM o 12 GB. Y también para su memoria de almacenamiento, dos opciones, la de 128 GB o la de 256 GB. Y de verdad os lo digo, he sido muy exigente. Me he descargado juegos de todo tipo para ponerlo a prueba. Lo he movido de manera muy agresiva entre pantallas. He abierto y he cerrado aplicaciones. He hecho todo lo posible buscando que se me colgara el teléfono en algún momento. Que se bloquease o cualquier cosa por el estilo. Pero ha sido totalmente imposible. Este procesador es una auténtica bestia. En este Xiaomi 12 Pro encontramos la última versión de Android, Android 12. Y una capa de personalización Miui 13. Que como podéis ver tiene muchos servicios de Google preinstalados. Como YouTube, como Gmail, todos que usamos. Tiene herramientas como la brújula, calculadora, escáner. Muchas de ellas que también usamos. Tenemos aplicaciones como Spotify, Facebook, TikTok o Amazon. Además podemos encontrar Netflix. Tiene un buen paquete de cosas que normalmente utilizamos. Que solemos descargar. ¿Y cuánto ocupa esto en el teléfono móvil sin nosotros haber descargado nada? Pues vamos a verlo. Vamos a entrar para ver la memoria de almacenamiento. Sin haber instalado ni una aplicación aún. Y es que encontramos que son 28,1 GB de almacenamiento ocupado. Donde el sistema ya ocupa 16,97 GB y las aplicaciones 3,52. Otro apartado que supera con nota. Este teléfono es la batería. Son 4.600 mAh. Que viene traducido a una batería de una muy buena duración. Gracias a la eficiencia de su pantalla, de su procesador. Y que viene además con carga rápida de 120 vatios. Cargas el teléfono en cuanto menos te lo esperes. Además, contamos con carga rápida inalámbrica de 50 vatios. Y también con carga inalámbrica inversa. Para cargar cualquier dispositivo cuando lo pongas encima de este teléfono a 10 vatios. Llegamos a un apartado muy jugoso. Las cámaras. Yo no sé si he visto mejores cámaras que en este teléfono móvil. Son espectaculares. Encontramos por la parte trasera una cámara principal de 50 megapíxel con una apertura focal de 1.9. Una cámara telefoto de 50 megapíxel con 1.9 de apertura focal. Y un ultra gran angular de 50 megapíxel con 2.2 de apertura focal. Lo que estáis viendo es totalmente real. Están hechas con este dispositivo. Y la calidad es tremenda. Tanto de día como de noche. No tiene ningún fallo. Lo mires por donde lo mires. Para la cámara frontal 32 megapíxel. Que no tienen tampoco desperdicio porque se ve muy bien. A la hora de grabar tenemos un estabilizador de vídeo muy bueno. Y además podemos contar con una grabación de calidad hasta 8K a 30 frames por segundo. Para desbloquear este Xiaomi 12 Pro encontramos varias opciones. Entre las más destacadas el desbloqueo facial y el desbloqueo por huella dactilar que lo tenemos en pantalla. Y más cosas que vamos a encontrar es que dispone de Wi-Fi 6, de Bluetooth 5.2, conectividad 5G, tiene NFC para hacer tus pagos, tiene infrarrojos y tiene AGPS, GLONASS, GALILEO, QZ, SS, NAVIC y BDS. Bueno y como os decía antes tenemos dos altavoces estéreo que además vienen calibrados por la prestigiosa marca Hardamp Cardone y que se escuchan así. Y hasta aquí llegamos al vídeo de hoy. Es un móvil espectacular. No sé si el mejor que hay hasta el momento porque la competencia ha venido muy fuerte con el S22 Ultra Samsung, con el X5 Pro Oppo. Pero bueno he de decir que es espectacular y estoy seguro que entre esos tres mejores está sin duda. Su precio es 1049, el de su versión más baja en cuanto a gigas. Y si te ha gustado este vídeo dale un fuerte like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.